El sector defensa y el Ejército del Perú han venido a solicitud de la Comisión de Fiscalización para llevar a cabo los descargos correspondientes sobre dos temas. El primero, relacionado a la adquisición de fusiles, de 10.000 fusiles, que hace más de 8 o 10 años no se habían renovado en el Ejército. Una auditoría de la Contraloría revela que el Ejército peruano compró 10.000 fusiles israelíes, Arad 7, a la empresa estatal FAME. La compra por 27 millones de dólares se hizo sin licitación, y solo con dos años de garantía en vez de los 12 que se exigían, generando críticas por la falta de transparencia y cobertura ante desperfectos o fallas de origen. Por su parte, la Contraloría exhorta al Comandante General del Ejército a corregir el contrato. Además, una investigación sugiere que explosivos con el sello de FAME, provenientes de nuestro país, están vinculados a acciones criminales en Ecuador.